hoy toca ruta por aledo entrenando con igor y lesia que son unos fieras vamos a hacer las bajadas que hicieron hace poco con rider flow y su hermano y pues eso a entrenar que tenemos carrera dentro de dos semanas el campeonato de la comunidad valenciana en duro vamos a ir a nuestra primera toma de contacto con las carreras primera bajada va bien la cosa me encuentro bien hoy a pesar de estar cansada de piernas pero a disfrutar de él de un entorno diferente no siempre cartagena esto está a 50 minutos en coche se raspuña a ledo vamos a hacer la misma no? sí pero otro variante para otro lado ok vamos a previsar ahora más vale paliza no? o sea que vais a dar una paliza listos? listo ready go cuando tenga la autocaravana vamos a irnos de viaje por ahí con las bicis y la autocaravana durmiendo porque mi autocaravana va a tener para viajar cuatro y dormir cuatro pero cómodamente con un montón de espacio una volkswagen crafty camperizada por tinkerbank el modelo t-zone una pasada preciosa la más bonita la más amplia la más cómoda y poder inspeccionar nuevos territorios viajando sin sin complicaciones libertad pura aunque claro voy con ellos que son pareja ya necesito uno porque hay espacio para uno más para para un novio para mí en durero chulísimo el sillero bueno si llevas mus no te pasa la raja ahí si llevaba mus con la raja esa ah sí? sí 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 yo la saqué de la tienda con el mus pues por aquí está entonces pues no lo sé y luego a la siguiente pues esto se subía en carrera en la carrera de Totana se subía con la bici normal con la muscular si parece que estamos en otro país me acuerdo perfectamente a esto en carrera A mí igualmente me gusta más Murcia, el valle para entrenar. Está chulísimo. Llevamos 20 kilómetros con 1.000 de desnivel y tengo un hambre. Estamos sanos a pesar de las caídas. Hay que bajar detrás de Llecia, mola mucho pero me da miedo las caídas, eh. Casi. Es duro. Llecia. 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 Gracias. Gracias. Mira, ahí está el cartel. Ahí. Ahí está el cartel. ¿Dónde está el cartel? Ahí. Están hasta las narices. Se ven. Los han boicoteado. Vamos con Igor y Elesia. Metros. Positivos. Ahí lejos está la Santa. Y el Edo. Me he desayunado pero con mucho gimnasio. Ala, 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 ala. Así rascuña. No esquivando. Y cinco en el llano. Pues... Aparte porque si le das un golpe al cambio te quedas sin bici. Lo que me da miedo son los fallos. Vamos. Vamos. Vamos bien. Bien, bien, vamos. Yo creo que aquí se ha venido. Ahí he estado yo. Esta vez suena muchísimo. Pero claro, si coges un poquito de velocidad ya despegas del suelo y haces bajadas siempre. Por eso se entrenan muy complicadas. Como que buena salvada. Mira, mira. Te ayudo. Con Terrasport. Y yo, si iba en eléctrica, pues podía hacer mejor los vídeos. Tengo caídas de Olesia. Podemos hacer una compilación. Bien. Adiós, com. Estas son las sendas y se respetan. Esas son las cosas que me dan miedo a mí. Lo puedes hacer siempre. La posta. Hay pinos que no son de... que no tiran bien. Wow. Estás bien? Estás bien. A ver. Se ha sido al pararte. La habías tomado. Sí. La habías tomado. Sí. Estás bien? A ver. Llega. Nita. Ahí el cambio. A ver. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Es así o no? ¿Has visto? ¿Es así o no? Gracias. 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 ¡Todo medio! ¡Felices! ¡Con piso! ¡$1.500 de desniveel! ¡Gracias 지금. Con piso. ¡Todo medio!